Estar sin ti Es imposible evitar morir de amor en cada amanecer Sin tu calor es triste despertar cuando no estás en soledad Grito en la sombra ¡Vuelve! Le pido a Dios y me dé el valor Para luchar por este amor Enloquecer sería más fácil que dejarte amor Enloquecer será más fácil que dejarte amor Ignacio me dijo que no vendrías a la fiesta Es cierto, pero cambié de opinión ¡Qué bueno! ¡Ah! ¿Cómo está Don Tulio? A ver Juan, sirvele una copa de champán aquí al amigo Pedro Que viene en representación de mi compadre Emiliano Gracias Don Tulio No, no se deje engañar por las apariencias Le presento a Leonora Di Lauro Gracias Leonora Mucho gusto Igualmente Papá, ella no tiene nada que ver con Lía No, 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 no se asombren niños Ella no es la persona que ustedes piensan Permiso, pásenlo bien, pásenlo bien Adelante, gracias ¿Qué pasa, Leonora? Pedro, tengo un problema y solo tú puedes ayudarme Por supuesto, ¿de qué se trata? No podemos ir a un sitio donde podamos estar solos Sí, claro, salgamos de aquí Es raro que Leonora haya venido Ella no aceptó mi invitación La más extraña es su actitud de entrar, tomarse una copa y llevarse a Pedro Ya había llegado Sí, mamá, te estaba esperando para almorzar ¿Dónde estuviste? No fui a misa de once Después pasé a saludar a Ramiro y a Gloria ¿Algún llamado? No, ¿esperabas alguno en especial? Sí, de Leticia Ah, no, no ha dado señales de vida Bueno, ya sabes que Andresito está tan cuidado aquí como en su propia casa Pero me extraña que nos haya llamado para informarnos cómo le ha ido A lo mejor piensa regresar hoy, ¿no? Con mayor razón, por Magdalena Yo quería llevar a Andresito a la matiné Llévalo, mamá Y si viene a buscarlo Vuelve después, mamá Estoy preocupada, Magdalena Temo que Leticia haya tenido alguna dificultad en la venta de ese sitio No, mamá Si eso hubiera ocurrido, me habría avisado de inmediato Además pienso que la pobrecita debe estar muy deprimida en ese pueblo Todo le hará recordar a Benjamín Bueno, pero eso no impedirá que nos llame, ¿no? Es un motivo más para que quiera estar cerca de nosotras Sí, Magdalena Creo que fue un error dejarla ir sola No te hagas más problemas, mamá Yo a la tarde voy a llamar a los lobos y hablaré con Leticia Está bien ¿Y cómo lo están pasando? Bien, muy bien, fantástico Simpático, ¿no? Muy bien, gracias La novia se ve muy bonita Muy linda ¿Dónde se metió Leonora? Leonora se fue Pero que raro, yo me acerqué a la puerta cuando ella apareció y de pronto se fue Sí, se fue con Pedro Cardoso ¿Y dónde pudo haber ido? No sé Oye, pero acérquese por favor acá a la mesa Señor Ignacio, sirva, acérquese todo ¿Dónde está el hijo de Pedro? ¿Qué haces con el hijo de Pedro? ¿Dónde está el hijo de Pedro? ¿Dónde está el hijo de Pedro? ¿Dónde está el hijo de Pedro? Está con la misma niña del matrimonio en la norma norambuena Ah, no, don Jalil, esa es otra. Me parece mucho, pero es otra. Yo no podía ir tranquila. ¿Qué pasa? Yo la vi. ¿Pero cómo se iba a ir así sin despedirse, pues, Dulia? Bueno, ya, habrán ido a dar una vuelta. Ya volverán. Buenas tardes. Perdón. Buenas tardes. ¿Es usted pasajera o una nueva encargada de la administración? No, soy pasajera. Ah, ¿y tiene algún problema, señora? Bueno, resulta que la amiga que viaja conmigo quedó de dejarme un mensaje, pero como aquí no hay nadie. Ah, entiendo. Mejor no hablemos de la desorganización que Arrino vivía en este hotel. Es lamentable, ¿eh? Horrible, horrible. No hay quien atienda a los pasajeros con decirle que yo tuve que hacer mi cama. Uy, me quedé de todas las uñas. No, qué barbaridad. Si la dueña ofrece una recepción porque se casa la mucama y el padrino es el mozo. Debió contratar personal extra, ¿no le parece? Sí, por supuesto. ¿Y usted almorzó? No, pero si aquí no hay quien le ofrece un sándwich a uno, pues. Ah. ¿Aceptaría que yo la invitara a otro lugar? Bueno, si... si usted tiene esa amabilidad, ¿por qué no? Claro. Ginaldo y Rigoyen, a sus órdenes. Mireia Paz, Alonso, para servirle. Encantado, viejita. Es mejor que nos vayamos rápido porque son capaces de hacernos almorzar en la cocina. Uy, que te... ¿Vamos? Sí, gracias. Por favor. Adelante. ¿Quieres tomar algo? No, nada, gracias. Bueno, siéntate y cuéntame cuál es el problema. ¿Estás segura que no hay nadie más en la casa? ¿Qué pasa? Sí. Mi papá está fuera de los lobos. Mi hermano Beto ni Yapel. Mi mamá, Jaime y su mujer están en la fiesta. ¿Qué pasa, mi madre? Bésame, Pedro. ¿Qué pasa? ¿Tú no eres Leonora? ¿Estás seguro? José, no lo eres. Sí. En efecto, no lo soy. Tú me conoces demasiado y no puedo engañarte. Lilia. Sí, mi amor. Me escapé del lugar donde me tenían. Pero te volviste loca. ¿Cómo pudiste? No me preguntes cómo lo hice. Solo sé que lo hice por ti, porque te quiero. Y tenemos que irnos juntos de aquí, Pedro. Pero estás loca. Definitivamente loca. ¡Eso, bravo! ¡Qué emocionado! ¿Qué va a ser del gran hotel sin la Rosita, segundo? Bueno, la vamos a echar harto de ver. Vamos a tener que arreglarlo solo. Sí, pues así va a ser nomás parto de menos que la vamos a echar. Vamos a tomar un salito. Vamos a tomar. Ya, vamos, ahora a bailar el falso. ¡Ahora! No, no incitas en ese disparate, Lilia. Todo es posible, Pedro. Si tú me ayudas y estás conmigo. No voy a ayudarte en esa locura. Tengo un carnet de identidad que me permitirá llegar hasta Arica y cruzar hasta Tacna. Y una vez allí... Sí, pero vas a necesitar un pasaporte para viajar a Estados Unidos. ¿Me lo mandarán de Nueva York? No, definitivamente no. ¿Tienes miedo? Soy un hombre que trabaja honradamente. Que se siente satisfecho de lo que está haciendo. Me voy a convertir en tu cómplice. ¿Y qué harás? ¿Piensas delatarme a la policía? No, aunque debería hacerlo. Solo te pido que recapacites y que vuelvas al centro de rehabilitación. No, antes de eso me matarán. Contrataré el mejor abogado para que te defienda. Y si tienes buena conducta, capaz que te acorten la pena. ¿Qué sabes tú de leyes? Envejeceré en ese lugar y te habré perdido para siempre, Pedro. Ya me perdiste, Lilia, entiéndelo. No, tú me amaste. No puedes haberme olvidado así. Amé la imagen de la mujer que pretende simular. No a ti interiormente. A Lía Narváez no la he amado nunca. Bueno, ¿y le sirve otra cosita? ¿Algo más, mi bellita? Ay, no, Renato. Muchas gracias. Con el congrio frito basta y sobra. Ni estaba a la muerte, mi hijita. Es que la Lucia, además de atractiva, sabe manejar su negocio. Gracias, don Renato. Bueno, ¿y cómo está tu marido, mi hijita? Ay, bien, pero me tiene que abandonar el pobre, pues no pudo venir este fin de semana. Es que tiene tanto que estudiar. Ah, bien hecho. Los hombres esforzados son los que salen a flote, ¿eh? ¿No es cierto, mi bellita? Sí, por supuesto. La gente trabajadora siempre truja. Bueno, ¿les puedo ofrecer un prostecito? Pues, frutillitas con crema. ¿Qué le parece? ¿Ah? Ay, sí, qué rico. Claro que me voy a memorar un poquitito, una vez que estoy en Yes Up. Y ayer nomás me lo colocaron, así que no lo puedo pisar todavía. Qué lástima, mi hijita. Y me dejaron solo estas chiquillas. ¿Por? En el macrimonio. Salud. Salud. Me encanta este local. Bueno, si no se hubiera encontrado conmigo, no la habría conocido. No. Y dígame, Mireia, ¿cómo es que una cosmetóloga de su categoría ha venido a los lobos? Mire, Reinaldo, cuando uno sale a hacer promoción, no hay que despreciar los pueblos chicos. Se encuentran muy buenas clientas. Sin ir más lejos, esta mañana estuve en la casa de la señora Ignacia de San Minel. Ay, casa de Ignacia. Sí, es una mujer joven y bonita. ¿La conoce? Sí, a ella y a toda su familia. Ah, es un hombre importante en este pueblo, ¿ah? No solo aquí, Mireia. Bueno, pero no hablemos de mí, hablemos de usted. Ay, ¿qué quiere que le cuente? Todo. Bueno, yo soy una mujer madura, como usted me ve, que se gana la vida trabajando. Admirable. ¿Y hasta cuándo va a trabajar? Siempre, Reinaldo. Creo que me voy a morir trabajando. No se acuerda de mí. Por supuesto que me acuerdo. Vine a Los Lobos por asuntos de negocios y me alegro tanto de encontrarlo. Bueno, ¿por qué se alegra? Me imagino que ya no está enojado conmigo. No, si fuimos yo y mi señora los equivocaron. Yo también quería pedirle disculpas. Realmente ustedes fueron muy amables conmigo. Bueno, si nosotros también, en especial yo le dije palabras muy duras a usted. No quise engañarlo, pero no tenía otra posibilidad. Bueno, tendrá que haberme dicho todo desde el principio. Pues ahí empezó todo. Si yo por el diario solamente me enteré con mi señora de que usted era inocente. El subcomisario, ¿sabe? Llegó a pensar que nosotros éramos cómplices. Pero bueno, discúlpeme en nombre mío de mi señora. No, por favor. Yo soy la que tengo que disculparme. No se haga problema, por favor. Y muchas gracias por todo. No, ¿cómo se le ocurre? Por Dios. No. 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 Ah, apareciste, Pedrito. Hola, ¿has visto a Esteban? Ya se fue. ¿Estás segura? Sí, salió con la señora Ignacia, con el escritor italiano y la señorita Marín. ¿Y no sabes dónde fueron? No se le va a estar preguntando tampoco. Es urgente que lo ubique. Ay, ya tendrás tiempo de hablar con el Esteban. Ahora sácame a bailar, Pedrito, ¿no? No, ahora no puedo, Normita. Ahora me siento sigo. Permiso. ¿Y a este qué bicho le picó? ¿Bailemos, Normita? Bailemos, pues. Me alegro mucho de que hayas venido, Leticia. Gracias, Ignacio. Te lo agradezco. Sí. Leticia es una mujer muy linda, ¿verdad? Me gustaría que fueras amiga de ella. ¿Y por qué no, Giovanni? Porque... ella es muy importante para mí. ¿Qué extraño? ¿Qué es? Una nota de Leonora. ¿Qué tiene de especial? Léela. Y dime qué te parece. Estimados amigos, sería dar un paseo por la playa. Les ruego, no se preocupen por mí. Leonora. Muy delicado de su parte. Solo que no es cierto. Es que raro que ella haya cambiado sus planes tan de repente. No, no lo hizo tan repentinamente. Llevaba un traje apropiado para ir a una fiesta. No para pasear en la playa. Bueno, ¿y por qué no esperamos que venga ella o Pedro? Ahí se va a aclarar todo. Sí, tienes razón. Quizás hay una explicación muy simple. Sí, ¿cuál? Bueno, que simplemente tuvo ganas de ver a Pedro. Ah, no. Yo no voy a esperar aquí hasta que lleguen. Bueno, ¿y entonces qué propones, Giovanni? El día está demasiado radiante para quedarnos aquí encerrados. Tienes razón. ¿Dónde quieren ir? Propongo que vayamos a uno de esos balnearios por aquí cerca. ¿Qué les parece? Yo acepto. ¿Leticia, y tú? Encantada. Vamos entonces, ¿qué esperamos? Vamos. Aquí tiene la cuenta, don Reinaldo. Ay, disculpe la mano, pues, ¿ah? No, está muy bien. Bueno, si quieres la nota aquí a la cuenta. No, no, negrita, no. Bueno, quizás pase algún tiempo antes de que yo vuelva a los lobos. Ojalá que no sea mucho tiempo, pues, ¿ah? Bueno, todo estuvo perfecto, Lucy, ¿ah? Qué bueno. Oiga, y ya sabe, pues, esta es su casa. Y lo mismo digo para usted, pues, señora. Ay, sí, linda, muchas gracias. Téngalo por seguro que si vuelvo a este pueblo, la vendré a ver. Bueno, al tiro le paso el vuelto, ¿ah? Sí, está bien. Ay, usted no debería andar con tanta plata en efectiva, Reinaldo. No, es que en estos pueblos pequeños suelen surgir problemas cuando uno paga con cheques. Yo prefiero evitármelo. ¿Y no tiene miedo que lo asalten? No creo en esas cosas. Sé defenderme. A mí sí. Ignacia. Esteban. Leonora. ¿No hay nadie? ¿No hay nadie? ¿Por qué no quisiste caminar por la playa con Estefano y Ignacia? Porque no tengo el menor deseo de caminar. Pero, ¿cómo no te entiendo, Giovanni? Dijiste que el día estaba demasiado maravilloso para estar encerrados. Claro, son cosas que... ¿Qué suelo decir? ¿Y son mentiras? No. Son un pretexto para mover a la gente de un sitio a otro. Pero no veo la diferencia entre estar aquí o allá. Quería estar a solas contigo. Y eso lo he conseguido. ¿Y para qué, Giovanni? ¿Para conocernos? ¿Para entendernos? No, por favor. ¿Por qué? Porque ya me sucedió una vez. No quiero que me vuelva a pasar. ¿Y vas a seguir aferrada a ese gran amor por el resto de tu vida? Es el padre de mi hijo. Sí, pero él está muerto, ¿no es cierto? Y tu hijo necesita un padre vivo. ¿Qué te han contado de mí? Poco. Pero es como si lo supiera todo. Siento que tú eres la mujer a quien yo puedo amar. Y yo puedo ser el hombre a quien tú ames. Sí, creo que sí. No te resistas. Prometí serle siempre fiel. ¿Fiel a quién? ¿A un recuerdo? La fidelidad a un recuerdo no tiene sentido. Llegó otro tiempo para el amor. Ya. Jaime, menos mal que te encuentro. Acabamos de llegar. Uy, tú anduviste como fantasma. Hoy apareciste y desapareciste toda la tarde. Sí, la fiesta estuvo re buena, Pedro. Yo lo pasé estupendo. Se pasó, no sé, era verdad. Sí, lo más entretenido fue el baile. Doris, quiero hablar a solas con mi hermano. Va, vamos a empezar con los misterios. No, es solo un rato. Tanto secreto por contarle lo que hiciste con la Leonora. Bueno, pero como yo soy una niñita inocente, supongo que no puedo escuchar. Los dejo. ¿Qué pasó? ¿Te enredaste con la Leonora? ¿Por qué? Bueno, todo el mundo te dio anoche a salir de votar con ella. Era Lía, no Leonora. ¿Lía? Oye, ¿estás sobrio? Era Lía. Se escapó de la cárcel y vino a pedirme que la ayudara a salir del país. No es que dude de ti, Pedro, pero lo encuentro increíble. Yo también lo encuentro increíble, pero es la verdad. Lía está suplantando a Leonora. ¿Te das cuenta de lo que puede suceder? Bueno, ¿y dónde está la verdadera Leonora, entonces? No he podido encontrarla. ¿Fuiste ahora a la casa de Ignacio? Sí, no había nadie. Había solo un mensaje de Leonora diciendo que fue a caminar a la playa por un rato. Bueno, ¿y qué esperas para ir a buscarla? ¿Pero en qué playa? ¿Hacia qué lado? La he estado buscando y no se ve por ninguna parte. ¿Y qué piensas hacer entonces? Bueno, seguir buscándola. ¿Me puedes acompañar? Por supuesto, claro. Lía es capaz de cometer cualquier locura. Además que no sé dónde se metió Ignacio y Esteban. ¿Aló? Sí, es el gran hotel. ¿Con la dueña? ¿Quién habla? Ah, señorita Magdalena, qué gusto escucharla. Dígame, ¿en qué puedo servirle? ¿La señorita Leticia Marín? Sí, se está alojada aquí. Ah, no, pero ¿no se encuentra en el hotel en este momento? Claro que la vi, pues. Sí, ella estuvo en la fiesta. En la fiesta del matrimonio de la Rosita con el Raúl, que es el hijo de don Tulio Bené... No, la señorita Leticia se fue temprano con la señora Ignacia. Sí, con él y con don Estefano. Ah, y también con el señor Giovanni. El escritor famoso, pues. Sí, es muy amigo de la señora Ignacia. Andaban juntos los cuatro. Bueno, ¿quiere dejarle algún mensaje a la señorita Marín? Muy bien, señorita. Ya, se lo anotaré. Y he tenido mucho gusto en saludarla, pues. Ojalá venga luego por los lobos. Sí, hasta luego. Gracias. ¿Quiere dejar su llave? Sí, volvele a la hora de comida. Ah, muy bien. Sin querer escuché el nombre de Leticia Marín. Ella está acá en los lobos. Sí, claro, esta hospedada aquí en el hotel. ¿Usted la conoce? Sí. Ah, pero si ya sé quién es usted. Fíjese que no la había reconocido. Usted es la amiga de la señorita Francisca Benítez, ¿no es cierto? Exacto. Usted es muy buena fisonomista. Sí, claro que lo soy. Rara vez se me olvida una cara. Pero mire, con el ajetreo que he tenido hoy día, no me he preocupado de qué pasajeros nuevos llegaron. Sí, parece que hubo mucho movimiento. Sí, claro. Oye, ¿quiere dejarle algún mensaje a la señorita Marín? No, gracias. Ella ahora está con Ignacia Benítez, ¿o no? Sí, con ella. Increíble, ¿no? ¿Quién sabe? Bueno, ya tendré la oportunidad de verla. Con permiso. Suyo, adelante, que le vaya bien. Ay, mamá, no me mires con esa cara. Te he dicho la pura y santa verdad. Dices que llamaste a los lobos. Sí, mamá, hablé con la señora Berta, la dueña del gran hotel. ¿Y esa señora te informó que Leticia se había ido con Ignacia y su marido? Y el escritor, señorel. ¿Y a dónde fueron? Ay, mamá, no sé, eso no me lo supo decir ella. ¿Y estuvo en una fiesta? Sí, en el casamiento de Rosita. Leticia asistió al casamiento de esa muchacha en compañía de Ignacia Benítez y de... Sí, de Sam Minnelli, del autor de La Luz sobre la Nube. Mamá, te lo he dicho como diez veces ya. Perdón, señora Pilar, ¿desea algo más? No, nada, puede retirarse, gracias. Bien, señora, permiso. Y yo sigo sin entender nada. En razón de que Leticia tenía que estar frecuentando a Ignacia, al buzo y a ese novelista. Mamá, 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 el buzo dejó de ser buzo hace mucho tiempo. Y el escritor dice, bueno, a lo mejor es un tipo interesante, ¿no? Leticia es una mujer tan tímida, dulce. Vive pero su hijito y la memoria de Benjamín. ¿Por qué razón tiene que estar alternando con esa gente? Quizá ese ha sido nuestro error, mamá. Acapararla demasiado y no dejar que Leticia se libere de sus recuerdos. ¿Por qué me observas así, Pedro? Estoy dando gracias a Dios por haberte encontrado. ¿Por qué? Tuve miedo. Ay, pero es absurdo lo que les está pasando a todos ustedes conmigo. Ignacia también temía por mí anoche. Y Giovanni dice que yo voy de un lado a otro del mundo sin que me ocurra nada. Ojalá siempre sea así. Pero estaba muy intranquilo mientras te buscaba y no aparecías. ¿Quieres que te... que te prepare un café? No, gracias. ¿Qué quieres? Mirarte. ¿Solo eso? ¿Solo eso? Llenarme de ti. Retenerte para cuando cierres los ojos. ¿Nada más? Y besarte, Leonora. Quererte. ¿Estás seguro que no es el recuerdo de Lía lo que te impulsa hacia mí? Nunca he conocido dos mujeres más diferentes que tú y ella. ¿Cuándo descubriste eso? Lo he ido descubriendo poco a poco. Desde que te conocí hasta el día de hoy. ¿Me crees? Sí. Te creo. ¿Y tú? ¿Te acordaste de mí alguna vez? ¿Por qué crees que he vuelto a Chile? Te lo advertí, porfiada. Nunca pensé en tener una negativa así. Lía, tú ya no eres tan joven como para no saber que los hombres son todos iguales, ¿no? Cómodos, cobardes y chuecos. Él era diferente. Diferente a todos los hombres que he conocido. ¿Sí? Eso era lo que tú creías. Ahora ya sabes la verdad. Ya no hay nada que nos retenga aquí. Ay, menos mal que te diste cuenta. Este pueblo es demasiado chico para nosotras dos. Escaparemos esta noche. ¿Pensaste algo? Sí. Nos iremos en un bus que vaya hacia el norte. Asumiré la identidad de Leonora Di Lauro. Tenemos poco tiempo. A estas alturas, Leonora debe haberse dado cuenta de que le robaron el pasaporte. Cuando se dé cuenta que le falta, nosotras ya habremos cruzado la frontera y estaremos en Tacna. Y nadie podrá seguirnos en la pista. Dios te oiga, niña. Eso sí, necesitamos más dinero. ¿Te parece bien que cambiemos uno de los cheques dólar de Leonora? No. No será necesario. Mira. ¿De dónde sacaste esto? Un recuerdo de un caballero muy simpático que me invitó a almorzar. No sé por qué tengo la impresión de que estás preocupado por algo, Pedro. Ahora que te encontré, voy a despreocuparme. Qué bueno, entonces, que me hayas encontrado. ¿Te gustó que te fuera a buscar? Claro que sí. Estas playas son muy hermosas, pero muy solitarias. Y la obligan a uno a reflexionar. ¿Y en qué pensabas? Precisamente en la soledad y en su complemento. La compañía de las personas que son importantes para uno. ¿Y esas personas dónde se encuentran? Creo que muy cerca. La señorita Eliana Alvarez. No, se equivoca. Esta es la casa del señor San Minelli. No vale la pena que viera. Lo vi en la playa, acompañado de esa mujer. ¿Qué sucede? Al fin nos encontramos. Está detenida, señorita Eliana Alvarez. Le ruego no se resiste. A continuación, algunas escenas de nuestro próximo capítulo. Con tu permiso, Leticia. Qué raro. ¿Qué te pasa? Mi billetera. No la encuentro. Y su reloj también. Y tuvo suerte que no le robara más. Si la mano de humo es muy famosa, don Reinaldo. ¿La mano de humo? Dios santo. En las manos que fue a caer. Ella fue la que robó los documentos de Leonora. Y la otra debe ser Lía. ¿Qué dice? Segundo, por favor, descríbame a esa mujer. Bueno, era alta, pelo negro, de modales muy finos. Los ojos no se los vi nunca porque usaba unos anteojos grandes y muy oscuros. Creo que es mejor que llame a la policía. ¿Qué hora es? Las seis y media. Si este reloj es tan fino, no anda mal. Ya parece que falta poco para llegar ayer. Estar sin ti sería no vivir. Dejar tu amor es imposible. Y no morir de amor en cada amanecer. Si en tu calor es triste despertar. Cuando no estás en soledad, grito en la sombra, vuelve. Le pido a Dios, me dé el valor para luchar por este amor. Enloquecer sería más fácil que dejarte. Enloquecería más fácil que dejarte. Y no te atras. Y no te atras. Y no te atras.